Red La Cruz presenta Universo Montaña La semana pasada cumplió 26 años. Llevaba como siempre sus pantalones anchos amarrados con una cabulla, su camisa de cuadros mal abotonada, con una manga más larga que otra. Tenía una mancha de sangre en el cuello, algo de sazón en su mirada. Se veía triste. Ya había pasado una semana y aún llevaba su gorrito de cumpleaños en perfectas condiciones. Fue el único regalo que recibió ese día. ¡Matula! ¡Deja ser bobo, atempado! ¡Se siente mucho elevado o no! ¡Qué pendejada con Matula! ¡Tan lento! ¡Bobo! ¡No servís para nada! ¡Bobo! ¡Qué pesadito! ¡No le pese a un besosso! ¡No! ¡Bestia! ¡Sonsso! ¡Amiga, mira, se te va a desgobar! ¡Usted no se trata de desgobar! ¡Mira, no está movida! ¡Mira, caras, fea! ¡Tos basura! ¡Sonsso! ¡Usted todo lo hace mal! ¡No entiendo que todo lo hace mal! ¡Azula! ¡Bobo! ¡A ver, mola, quítese! ¡No! ¡No! ¡Yo no soy pobo! ¡Yo no soy pobo! ¡Porque me dicen que yo soy pobo! ¡Yo no soy pobo! ¡No! ¿No te parece que es un mal día para morir? ¡No! Matula se ve desorientado Camina por el barrio Ha fijado su mirada en la cuerda de ropa del tendedero de Marta Uribe No la piensa dos veces y se abalanza sobre la reja Desata hábilmente el nudo y comienza a correr Ya que el perro de Doña Ofelia se percató de su presencia y salió detrás de él Después de haberse alejado lo suficiente del feroz animal Matula empieza a enrollar la cuerda que logró conseguir para su cometido Sigue caminando muy afanado Unas cuadras más adelante está Doña Hortensia sacando un colchón de su casa Oiga, ¿y usted para dónde va con esa cuerda? Pa' cielo, pa' cielo ¿A cuál cielo? No, 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 venga, ayúdeme, deje la bobada Necesito un lazo así para amar este colchón Venga a ver, ayúdeme, bobo Es que yo voy de afán, pero venga pues, hágale pues Yo le ayudo, pero yo me voy pa'l cielo Yo me voy rápido, yo le ayudo a amarrar eso y me voy Pero mira, este bobo lo que hizo, ese nudo mal hecho No, 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 ¿sabes qué? Lárgate de acá, lárgate, lárgate Ya, lárgate pues Vos no servís de espana, no, lárgate más bien Matula muy desesperado, se para en el filo del hoyo y empieza a mirar al horizonte Posiblemente buscando otra cuerda para recuperar la que acaba de perder ¿Cuál cuerda, hombre? Yo no estoy buscando ninguna cuerda Yo estoy buscando un árbol feo en el barrio porque yo soy un feo y yo no merezco nada bonito Yo no necesito nada bonito, yo necesito una cosa bien fea, algo que no tenga vida, que esté muerto Yo no merezco nada lindo Ok Ha llegado Logró encontrar un árbol que no tenía ni una sola hoja Su corteza tenía apariencia vieja, seca y quemada En medio de su llanto, desató los cordones de sus zapatos Los unió para tener una cuerda más larga, hasta un extremo del árbol Y el otro extremo lo aprovechó para hacer un nudo perfecto donde cabía su cabeza En el momento en que Matula estira su cuello para meter su cabeza en el fino cordón Alcanzó a ver un puñado de flores que salían de aquel árbol viejo Recuerde mijo, que cuando tenemos flores vivas en el comedor Las arepas nos quedan más ricas Apresurado y con mucho pánico, desató el nudo que había amarrado en el árbol Y de paso, toma el único ramillete de flores amarillas que aún no había caído del gran Guayacán ¡Ay! ¡Las flores! ¡Las flores vivas! ¡Vivir! ¡Mi abuela! ¡Las flores para mi abuela! ¿Yo qué estoy haciendo acá montado? ¡Me voy para mi abuela con estas flores! Se baja torpemente y sale corriendo dejando un zapato en el camino ¡Ya me voy a caer en este árbol! Como alma que lleva al diablo, se ve Matula correr en dirección opuesta al árbol Que no le quitó, sino que le dio vida ¿Qué será lo que le habrá pasado a este peculiar personaje? ¿Conoces o has escuchado algo sobre el tal Matula? Si quieres saber más sobre este pintoresco personaje del barrio Te invitamos a escuchar nuestro próximo capítulo Medellín me cuida Alcaldía de Medellín ¡Gracias! ¡Gracias!